No se ve nada. Buenos días a todos, chavales. Pues hemos comenzado prontito a caminar. En breve nos imaginamos que irá amaneciendo. No sé si podéis apreciar que tiene Luisito aquí al lado y que el que habla soy yo. Pues muy buenos días a todos. Buenos días. Por fin es domingo. Nuestra caminada dominical. Vamos. Haciendo ganas para, ya sabéis, ¿no? ¿Qué os vamos a contar? Que no sepa el día del domingo. Bueno, pues a ver si va amaneciendo y nos ven las caras mejor. Vamos a seguir caminando. No. Va amaneciendo, ¿eh, chavales? Pero amanecer en el campo no tiene precio. No. Bueno, pues si no lo creíais, ahí lo tenéis al Luisito. Era él. Da fe que eras tú, ¿no? Yo también estoy, ¿eh? Que parece... Es que hace ejercito ya, ¿eh? Es agradable. Prefiero esto que el calor. Ahí, las vacas. Qué panorama más bonito se ve desde aquí con las vacas en el campo. Qué bonito. Pues ahora nos dirigimos hacia el observatorio de aves. Un lugar que para nosotros es de nuestros lugares favoritos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ahí... A ver cómo está el nivel. Ojalá que esté bien, ¿eh? Porque es una pena. Cuando le falta un poquito de agua... ¡Ostras! Da pena. Va mucha ave por ahí. Bueno, ahora lo veréis. Sí. El tiro ahí en el árbol. Ahí todas las vacas durmiendo. Este campo lo utilizan, lo van utilizando durante todo el año. Y van trasladando el ganado a otras zonas. ¡Wow! ¿Escucháis los tiros, no, chavales? Bueno. ¡Wow! 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 Miren lo que bosque más bonito tenemos aquí. Estamos llegando al observatorio, a uno de nuestros rincones favoritos. Y estamos escuchando tiros que esto parece... Esto parece que están disparándole a todo lo que se mueve. ¡Qué bonito se ve! ¡Hacia allí vamos! ¡Ahí vamos! La alabaza de Canduño. Pues este es el rinconcito que nos encanta. Aquí venimos mucho Luisito y yo. A veces hasta aquí nos hemos refugiado del agua y todo. Está algo bajo. Sí. Sí, pero está mejor que en otras ocasiones. No se ve la tierra ahora. Este es un lugar poesial. Creo que lo hemos visto más alto. Sí, sí, sí puede ser. Pero está mejor que el último día que venimos. A ver si lo vemos. Normalmente aquí nos ponemos y vemos especies. Y la gente viene con cámaras. Y está aquí grabando muchas especies de aves. Pero hoy como hay tiros, que están los cazadores muy cerca, pues están todos los animales escondidos. ¿Escuches los tiros? Hay bellotas por un tubo, chavales ¿Qué es? Mirad que guapa se ve la luna Mirad como sale el sol por ahí a lo bestia ¡Qué bonito! Mira que bonito baja Sí, hay que tener cuidado No, pero no resbalaba Mira, está la de los cazadores Está prohibido cazar a la del río, macho Esta gente, a veces, de verdad, ¿eh? Que no es la primera vez que Luisito y yo nos tenemos que refugiar debajo de un árbol porque están cayendo plomos, ¿eh? Y no estamos en el terreno de caza, estamos en el terreno de senderismo Y además al lado de un río que está prohibido cazar Eso lo sabéis, ¿no? Bueno, que sepáis que no me gusta protestar por nada, pero esto me fastidia Está prohibido Es que no vean, macho Vaya tela Bueno Vamos a cruzar el río, chavales Yo primero Que sí, si veo que te cae, te grabo, ¿no? A ver No patina, ¿eh? Ahí estamos ¡Ojo! Hay que ir gritando para que no obtenga un tiro Nos hemos empeñado en el tema de los pajariños ¿Eh? Las coronetes Esto se va empezando a fluir, ¿eh? Y esto también Y va por vosotras, por todos los que no habéis podido venir hoy Luego... A ver si es el próximo, a ver, el próximo sí Y además incluso traeremos más colombrices La cerveza sí que la hacen muy bien, ¿eh? Lo digo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.